Presidente, la presidencia del Senado ha tenido que resolver muchas veces el tema de si era necesario tener quórum al momento de la firma de los dictámenes o si podían firmar los dictámenes quienes habían participado en las reuniones aunque circunstancialmente no estuvieran en el momento del cierre de la comisión. Y la presidencia lo ha resuelto en infinidad de casos en el sentido de que los senadores que hubieran participado en las reuniones de comisión estaban habilitados para firmar el dictámen de manera tal que ese era el sentido de los reiterados pases a cuarto intermedio, lo que se buscaba era que todos los senadores que hubieran participado en la infinidad de reuniones que ha habido en este tema pudieran firmar el despacho. De manera tal que nosotros creemos que hemos hecho ya un esfuerzo enorme para buscar consensos que obviamente el Presidente conoce y creo que hemos llegado a esos consensos. por supuesto siempre las cosas se pueden cambiar y en la medida en que no se cierran siempre se siguen cambiando y es lo que ha venido pasando en las últimas tres o cuatro semanas y nos parece que esto puede ser eterno y seguir siempre así, así que nosotros pensamos que es importante emitir dictamen. Por supuesto, en el día de hoy irán llegando al Senado senadores que están en Formosa y les pediremos que incorporen su firma al dictamen que firmemos. Este es un proyecto que tiene una finalidad social muy, muy relevante que es darle igualdad de oportunidades a los argentinos. Este es un proyecto que lo que busca es desatar una corriente de inversiones muy marcada para que todos los argentinos tengan banda ancha y para que los centros urbanizados que tienen banda ancha tengan más velocidad. La Argentina tiene un tercio de velocidad comparado con países desarrollados y eso implica que los argentinos tienen desventajas competitivas extraordinarias que les impiden desarrollar sus vidas en pie de igualdad con otros países. Así que la idea de este proyecto es utilizar toda la infraestructura disponible en la Argentina para desarrollar las redes de Internet fundamentalmente y poner en pie de igualdad a todos los prestadores prestando todos los servicios como ha sucedido con la propia Internet que ha integrado todos los servicios antes se hablaba de televisión, se hablaba de telefonía, se hablaba de datos ahora se empieza a tratar de dividir conceptualmente, uno le llaman Internet que es todo y otras cosas, televisión como si televisión fuera distinto a lo que se pasa por Internet Bueno, lo cierto es que en la medida en que haya igualdad en las posibilidades de competencia entre todos los prestadores, integrando un sistema que permita que convivan grandes, chicos y medianos que eso es muy relevante y eso está muy cuidado en este proyecto que estamos analizando de esa manera vamos a permitir que todos los jugadores sepan que tienen que empezar esta carrera de altas inversiones para mejorar el acceso de los argentinos a la red Hace yo creo que no menos de 4 semanas que estamos para firmar dictamen y creo que lo hemos mejorado al dictamen y creo que hemos eliminado prejuicios ideas equivocadas de que en realidad se buscaban cosas que no se buscaban creo que lo único que se busca es esto de de generar despliegue de redes e inversiones para aumentar la capacidad de conexión así que fuimos limando esos aspectos se generó un sistema de protección importante a favor de los prestadores chicos y regionales se estableció un principio en el dictamen si se aprueba que es que los prestadores locales y regionales van a estar en el espectro para prestar servicios móviles que eso es absolutamente relevante para ellos y para las pequeñas localidades a lo mejor hoy no se dan cuenta porque piensan algunos prestadores chicos dicen bueno, el tema del celular es para otros no es para mí y entonces no se dan cuenta pero en poco tiempo más va a ser muy evidente que la competencia por prestar servicios de conexión y de contenidos en buena medida va a estar orientada al móvil así que los que no tengan capacidad de llegar a los teléfonos o aparatos no son más teléfonos van a estar en condiciones desventajosas de competencia y de prestaciones así que esto es muy relevante y les cuento una anécdota personal yo cuando era funcionario de comunicaciones tuve a mi cargo el proceso de telefonía celular del interior de Argentina y teníamos que establecer un sistema en ese momento había dos grandes empresas monopólicas que eran las que venían de la privatización que eran Telefónica y Telecom y en el gobierno necesitamos tomar alguna decisión sobre qué hacer con las frecuencias de telefonía móvil y tomamos la decisión de generar un enorme competidor a Telefónica y Telecom eso es lo que nosotros pensamos uno o dos enormes competidores porque sosteníamos que si no se creaba una empresa muy grande no iban a tener competencia las dos empresas grandes y entonces decidimos hacer una competencia nacional de frecuencias dividimos la Argentina en tres regiones norte, sur y centro AMBA, Buenos Aires como ustedes saben y así lo hicimos y permitimos que una empresa pudiera ganar todo y es lo que pasó en realidad ganaba norte y sur después Buenos Aires se remató en procesos separados y norte y sur lo ganó una sola empresa que era claro y entonces generó una tercera competencia que parecía muy difícil de generar cuando estaban empresas tan grandes como Telefónica y Telecom internet estaba menos desarrollado era más complicado me acuerdo que cuando estábamos tomando esa decisión nos decían en todos lados especialmente los europeos especialmente los interesados los españoles los italianos y los franceses que eran los dueños de Telefónica y Telecom nos decían esto es imposible lo que ustedes están haciendo es un disparate lo que hace la Argentina no saben nada de telecomunicaciones los servicios celulares son servicios de elite y son servicios locales por eso en Estados Unidos se licitan pueblo por pueblo bueno, muy bien nosotros no sabíamos nada qué sé yo pero hicimos eso y generamos una una tercera empresa enorme para competir contra las otras dos y generamos competencia efectiva en beneficio de los usuarios es la finalidad que tenía esa decisión y ahora estamos ante el argumento contrario muchos que dicen no la telefonía celular es para cosas grandes y no para las cosas chicas así que creo que hay que reírse un poco de esas cosas y la evolución del mundo va generando oportunidades para todos bueno, en estas condiciones yo lo que propongo es eso que acabo de decir nosotros vamos a firmar un dictamen le vamos a pedir a los senadores que están de acuerdo con el dictamen acordado laboriosamente acordado que acompañen con su firma le vamos a pedir a los que estuvieron en las sesiones anteriores que vengan hoy que pasen a firmarlo y nada más y después, bueno si tenemos firmas habrá dictamen y si no tenemos firmas no habrá dictamen por supuesto si no hubiera dictamen la semana que viene veremos qué hacemos pero esta semana finalmente queremos hacer lo que dijimos que íbamos a hacer las últimas cuatro semanas gracias 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 gracias